Esta es la información para empezar el día este martes 26 de marzo en Meganoticias Tepic. Presentan autoridades de protección civil el mapa de peligros del volcán Seboruco. De acuerdo al estudio que llevó dos años realizar, la actividad volcánica podría dividirse en tres niveles de riesgo. Son 140 casos de acoso escolar los que reporta la Asociación Nayarita de Padres de Familia, hecho que atribuyen a la pérdida de valores entre alumnos y profesores. Pide el ITAI a la Fiscalía General de Nayarit que la lista de personas desaparecidas se haga pública, con la finalidad de transparentar este tipo de procesos dolosos de los que se tiene poca información. Deportistas nayaritas aseguran varios boletos a Olimpiada Nacional. Las delegaciones de box, fútbol, voleibol, béisbol, taekwondo y básquetbol 3x3 representarán al Estado en Quintana Roo durante la justa deportiva. Adeudos y procesos electorales han frenado rescate de la Laguna de Mora. Los ejidatarios que corrieron con los gastos de la reparación del bordo y la compuerta poco pudieron hacer para acceder a programas federales.